Lecciones de un curso de milagros. Lección 177. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 1. 163. La muerte no existe. El Hijo de Dios es libre. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 2. 164. Ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. Dios es sólo amor. 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 Amén. 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 Amén.